Bienvenidos una vez más a una edición especial del noticiero UTP Noticias, celebrando los 60 aniversarios del Centro Experimental de Ingeniería y nos encontramos en la extensión de Tucumén de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde le daremos mayores detalles de este centro experimental. Soy Ixcel de Gracia y de inmediato con las informaciones. El Centro Experimental de Ingeniería se estableció originalmente en 1957, en la entonces Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá. Comenzó como el laboratorio de ensayos de materiales. Su función era determinar la resistencia del concreto, bloques y barra de acero de refuerzos que se usan en la construcción de edificios. Desde su creación, el CEI ocupa una posición fundamental en el desarrollo de la ingeniería en Panamá. Sus actividades se concentran en las áreas de patología y durabilidad de las estructuras, comportamiento estructural, mecánica de materiales, mecánica de suelo y asfalto, química ambiental e industria y metrología. El CEI consta con un comité de calidad y seis laboratorios que brindan trabajos de investigación y servicios técnicos a empresas estatales y privadas. Sus laboratorios son Laboratorio de Análisis Industrial y Ciencias Ambientales, ensayo de materiales, estructuras, geotecnia, investigación en ingeniería, metrología. En este momento estamos en lo que es la futura sede del Laboratorio de Estructuras. Este momento se encuentra en una fase de construcción en la cual se está desarrollando desde finales del año pasado. El Laboratorio de Estructuras va a contar con unas nuevas instalaciones, unas instalaciones modernas que van a constar de tres niveles, dentro de los cuales esos tres niveles nos van a servir para albergar el Laboratorio de Estructura, también el laboratorio que se encuentra actualmente en las instalaciones de Tucumán, que es el Laboratorio del ICA, Laboratorio de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Contamos con lo que es en las instalaciones actuales del laboratorio. El muro de reacción es un elemento con el cual se pueden realizar o verificar, tener unas capacidades de arriba de 100 toneladas, tanto como en piso como en muro de pared. También la nueva innovación que adquiere el laboratorio, o está en proceso de construcción cuando tengamos listo, es la mesa vibratoria. A nivel de Centroamérica, va a ser el primer elemento de su tipo en general, contando con un sistema de gatos hidráulicos que van a desarrollarse en movimientos en dos direcciones, pudiendo hacer pruebas en tiempo real de modelos a escala, tanto de paredes como de sistemas constructivos, y el cual nos va a dar la amplitud de conocimiento para ver cuál es el comportamiento de esos sistemas constructivos ante la aparición o la ocurrencia de algún tipo de sismo. Veamos la primera parte de la entrevista que le realizamos al doctor Ramiro Vargas, director del Centro Experimental de Ingeniería. En esta oportunidad tendremos una edición especial de nuestro noticiero UTP Noticias, el cual hemos dedicado al Centro Experimental de Ingeniería de la UTP, que el 13 de octubre cumple 60 años aportando al desarrollo del país. Es el primer centro de investigación de la UTP y uno de los más importantes. Iniciamos la entrevista con el doctor Ramiro Vargas, director del Centro Experimental de Ingeniería, a quien le agradecemos por abrirnos la puerta y brindarnos todos esos datos importantes de la historia y aportes que ha hecho este centro, sobre todo en proyectos emblemáticos que hoy nos distinguen ante la sociedad panameña. Doctor, háblenos, ¿cómo surge el Centro Experimental? Empecemos desde el inicio. Contemos un poquito de historia, ¿cómo surge el Centro Experimental? La necesidad esa de crear un centro experimental. Muchas gracias. Primeramente, agradecerle la acogida y también a esta entrevista que hace posible DICOMES al Centro Experimental de Ingeniería, en conmemoración de los 60 años del Centro Experimental de Ingeniería de brindar servicios, apoyo, desarrollo e investigaciones, tanto a la Universidad Tecnológica como a la sociedad panameña. El Centro Experimental surge en realidad en los años 40 con la construcción de la carretera interamericana y se da la necesidad de tener un laboratorio del control de materiales para los concretos y demás materiales que se estaban instalando en la carretera y allí surge como un laboratorio de control de calidad del Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente, ese laboratorio pasa a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y con el nacimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá en el año 1981, pasa a ser entonces el primer centro de investigaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente cuenta con seis laboratorios. El laboratorio primero, el laboratorio de ensayo de materiales, como pionero de los laboratorios, junto con el laboratorio de geotecnia. Luego vino el laboratorio de metrología, el laboratorio de análisis industriales y ciencias ambientales, el laboratorio de estructuras, que es el único laboratorio que no opera en las instalaciones de Tucumén, sino en el campus Víctor Levi-Saso, y el recientemente creado laboratorio de investigaciones de ingeniería y ciencias aplicadas, con 115 colaboradores que integran el Centro Experimental de Ingeniería en la actualidad. ¿Cómo ha sido ese impacto desde ese entonces en el desarrollo de nuestro país, el Centro Experimental de Ingeniería? El Centro Experimental desde sus inicios ha aportado a la sociedad panameña, tecnología, ciencia, ingeniería, control de calidad. Nosotros trabajamos con más de 5.000 tipos de ensayos diferentes que se desarrollan dentro de nuestros laboratorios, de tal forma que podemos llevar el control de calidad de materiales como el concreto, el acero, cerámicos, bloques, madera, PVC. También se hacen análisis estructurales, análisis patológicos de las estructuras. Tenemos un laboratorio físico-químico para la calidad de agua, agua potable, agua residual, agua superficial, agua subterránea. Se ve la físico-química de los agregados y del cemento. También se analizan los materiales de baja resistencia mecánica. Desde el punto de vista geotécnico, también aportamos a estudios de suelo, estudios de estabilidad de taludes, estudios de agregados y asfaltos para la construcción de carreteras. Tenemos un componente de geofísica en el que se hacen investigaciones en el subsuelo sin necesidad de hacer excavaciones, sino con una tomografía que luego es reproducida y de manera análoga, en base a las mediciones de resistividad, se puede verificar los componentes del subsuelo que están presentes en el sitio. Y en fin, se hacen muchísimas investigaciones técnicas, se hacen también aportes al desarrollo en cuanto a peritajes, investigaciones de tesis, investigaciones académicas con profesores y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y de otras universidades, tanto panameñas como internacionales. Ahora hablemos en materia de la Universidad Tecnológica. El centro experimental, la importancia del centro experimental en la Universidad Tecnológica. Sabemos que este es uno de los centros que aporta económicamente ingresos a la Universidad Tecnológica de Panamá. Por supuesto, desde el punto de vista de autogestión, el centro experimental de ingeniería, con los servicios técnicos que brinda, le inyecta al presupuesto de la Universidad Tecnológica. En los últimos años, desde el 2013 hacia acá, ha habido un incremento del 65% en la facturación de los servicios que brinda el centro experimental. El año pasado, en el 2016, cerramos con una inyección al presupuesto de 1.8 millones en ingresos. Eso da a entender el significativo aporte del centro a la autogestión de la Universidad Tecnológica en todos los servicios técnicos que brinda a la sociedad panameña. Doctor Vargas, sabemos que existe el centro experimental de ingeniería que va a cumplir 60 años, pero este centro se mueve por un personal que está atrás de ello. Háblenos de cuántos colaboradores cuenta el centro experimental y la preparación que tiene este personal. Lo más importante que tiene el centro experimental es su gente, el personal que lo integra. Las 115 personas que aquí trabajan son personas comprometidas, son personas que entregan su vida y sus servicios al desarrollo institucional de la UTP y de la sociedad panameña. Siempre vas a ver en nuestros laboratorios un personal joven acompañado de un personal más experimentado. Se da diariamente en todo lo que hacemos una transferencia de conocimiento, una transferencia de tecnología y ese relevo generacional. El personal joven se nutre de la experiencia, de los conocimientos, del personal de mayor experiencia y también colabora aportando él en la actualización de conocimientos, sobre todo en materia de tecnología, en el manejo computacional, en el manejo de software. Así es que la relación es bidireccional. Se nutre el personal joven y el personal joven también actualiza al personal de más tiempo en la institución, en esa simbiosis continua que simboliza el centro experimental en su evolución. Y en ese relevo constantemente tenemos estudiantes ingresando al centro experimental a hacer sus investigaciones de tesis de grado, investigaciones también de desarrollo y muchos se quedan con nosotros trabajando y van alimentando ese relevo generacional que es tan importante en nuestra institución. ¡Jugando! Estás castigado por hacer trampa en el examen. ¿Y esta quién es? Tú. ¡Yo! ¿Y por qué dice trampa? Por tu cartera. ¿De dónde sacas eso? Tú le mostraste a la abuela la cartera fina de contrabando que te regaló mi papi. Lo busqué y mira lo que dice. Contrabando. Participar, vender o comprar en el comercio ilícito de mercancías. O sea que ustedes sí pueden hacer trampa. La doble moral es la más inmoral. ¡La pillaste! El buen ejemplo es viral. Veamos los aportes del capital humano que conforman el centro experimental de ingeniería. Bueno, tengo 45 años de trabajar con la Universidad Tecnológica. Siempre he trabajado en el laboratorio de geotecnia. He aprendido muchas pruebas de laboratorio. Dentro de mi experiencia particularmente me desempeño en el centro experimental de ingeniería hace aproximadamente 11 años. 11 años donde se inician como un asistente de laboratorio. Paso a paso construyendo lo que es mi futuro profesional. Y cada día tratando de enriquecer mi formación profesional y laboral. Dentro de lo que corresponde me he desempeñado en los puestos de ingeniero de laboratorio. Y también actualmente como jefe de laboratorio de estructura. Laboro en el centro experimental en los ensayos físicos de materiales de ingeniería. Tengo alrededor de 42 años de estar laborando en la universidad. Y para mí el centro experimental representa un orgullo para el país. Ya que nuestro laboratorio aquí es un laboratorio que hacemos variedades de pruebas. Y es utilizado por la empresa privada del estado. Y hay un sinnúmero de pruebas que hacemos aquí que son utilizadas para muchos usos en la ingeniería. Es un compromiso muy grande pero gratificante. Porque cuando uno ve resultados que sean positivos. Como el último que acabamos de pasar que fue la intercomparación a nivel internacional. Y es un éxito. Porque fue la primera vez que este laboratorio participó en un evento como ese. Y los resultados que obtuvimos con este equipo fue maravilloso. Así que es una experiencia muy gratificante. Fructífera y sabemos que es un compromiso y un reto. Para seguir creciendo en las otras áreas que corresponden al laboratorio. Trabajo en el laboratorio de análisis industriales y ciencias ambientales. Perteneciente al centro experimental de ingeniería. La Universidad Tecnológica de Panamá. Cuento con 10 años laborando en el centro experimental de ingeniería. Y en todo este tiempo que he elaborado aquí he adquirido mucha experiencia. Más que todo es la ejecución y darle seguimiento a los documentos del sistema de gestión de la calidad del mismo. En base a la ISO 17025. Que es la que rige el funcionamiento de laboratorios de ensayos a nivel nacional. Esa es la realización, elaboración y da seguimiento de documentación. Que dé sustento a los ensayos que realizamos en el laboratorio. Laborar en el centro experimental de ingeniería. Uno de los centros más importantes de investigación a lo largo del país. Ha representado para mí una oportunidad de crecimiento y superación personal. Porque he tenido la oportunidad y el placer de poner en práctica todos mis conocimientos. Bueno, entre las tareas principales que tenemos aquí en el laboratorio. Es realizar todo lo que son ensayos a materiales. Generalmente son muestras de concreto o de acero. También hay otros tipos de materiales como madera, PVC, entre otros. Sin y otros tipos de aceros estructurales. Otra de las funciones que tenemos aquí en el laboratorio. Son las clases de docencia. Tanto a la sede de Tumamuerto. También atendemos a los estudiantes de centros regionales. Más que todo les explicamos las funciones que hacemos aquí en el laboratorio. Sobre todo los ensayos que realizamos. Como control de calidad y otros tipos de comportamientos mecánicos de los materiales. Tengo aproximadamente nueve años de estar aquí en la institución. Hemos tenido un crecimiento bien fuerte en la parte del laboratorio. Específicamente en el área de microbiología. Ya que aparte de ser un laboratorio que actualmente está acreditado. Bajo la norma ISO 17025. Hemos recibido por parte del Centro Experimental de Ingeniería mucho apoyo. Se abrieron unas plazas en el Centro Experimental para desarrollar los trabajos de investigaciones en los laboratorios que correspondieran al desarrollo de la tesis. Y se me dio la oportunidad de trabajar aquí de la mano del doctor Avendaño y el doctor Oscar Ramírez. Lo dejamos con la segunda parte de la entrevista que le realizamos al doctor Ramiro Vargas, director del CEI. Doctor, háblenos de los servicios que ofrece el CEI en los laboratorios. Y si hay algunos que sean solo exclusividad del Centro Experimental de Ingeniería. Mira, para que tengas una idea. Solamente el laboratorio de ensayo de materiales. Está en capacidad de desarrollar más de 500 ensayos diferentes. De igual forma, laboratorios como La Baica pueden ofrecer cientos de ensayos diferentes. A nivel general, el Centro Experimental como tal puede brindar ensayos por el orden de mil tipos de ensayos y parámetros diferentes que pueden desarrollarse dentro de nuestras instalaciones. Es decir, que nuestro aspecto de cobertura en cuanto a ensayos y a normas se refiere es muy amplio. De manera exclusiva, también tenemos ensayos que solamente en Panamá se pueden reproducir en el Centro Experimental. Por ejemplo, en el laboratorio de estructuras, nosotros desde el año 2000, 2001, tenemos el muro losa de reacción que se construyó capaz de transmitir carga alrededor de 100 toneladas que puedes transmitir. Lo utilizamos para ensayos de alcantarillas, tuberías de concreto reforzado y no reforzado. Según la norma, hay que aplicarle carga para ver control de calidad. En esa facilidad, nosotros podemos probar estructuras y subestructuras, tanto en escala reducida como a escala natural. Y es una facilidad de carácter única en el país. Y así tenemos una serie de ensayos que solamente lo pueden hacer nuestros laboratorios de manera exclusiva. En La Baica tenemos algunos ensayos sobre textiles, sistemas de seguridad como batas, botas y cosas como esas, que solamente pueden desarrollarse dentro de nuestras instalaciones. Es decir, que nosotros contamos con equipamiento y con técnicos especializados capaces de brindar ensayos de manera única dentro del país. ¿Proyectos insignes que ha participado el Centro Experimental de Ingeniería durante estos 60 años? Mucho. Que nos pueda mencionar. Mucho. Sabemos que han tenido que hacer demasiado. Algunos así más emblemáticos. Si vemos a nivel histórico, proyectos como la hidroeléctrica de Bayano, construida en los años 70, un proyecto muy importante en el que el Centro Experimental tuvo una participación muy destacada. La construcción del aeropuerto, las ampliaciones que se han desarrollado en el aeropuerto de Tucumán, ha tenido participación importante en el control de calidad por parte del CEI, también en puentes, en edificios históricos. Recientemente nosotros terminamos la evaluación estructural y patológica del Teatro Nacional, construido en el año 1908. Que nuestros resultados están siendo utilizados hoy en día de manera íntegra por el consorcio que está desarrollando la rehabilitación y reestructuración del teatro. Es decir que el aporte que nosotros brindamos le sirve al Estado panameño para la rehabilitación y mejoramiento de sus estructuras. Acabamos de entregar la evaluación estructural y el diagnóstico estructural que hicimos en el complejo hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social, en el cual se hizo un diagnóstico patológico y estructural de la condición actual y lo que necesita ese hospital en temas estructurales y de rehabilitación para seguirle brindando atención a la ciudadanía panameña. Y esos son de ese tipo de proyectos, proyectos muy importantes como la evaluación del Estadio Rommel Fernández en su momento. De igual forma en el gimnasio Roberto Durán ha participado el centro experimental y a nivel de escuelas, también hemos hecho evaluaciones en centros escolares, en facilidades esenciales de nuestro país. Vamos a empezar la del Colegio de Artes y Oficios, estamos iniciando este mes de octubre en la Escuela Arte y Oficios. Y a grandes rasgos son proyectos insignia, importantes en los que ha participado el centro y que seguirá participando porque en Panamá hay que continuar haciendo evaluaciones y rehabilitación de nuestras estructuras porque nosotros como un país de recursos limitados tenemos que extender la vida útil de nuestras facilidades lo más posible pero eso tiene que ser motivo de un estudio, eso hay que hacerlo de forma científica para que la seguridad de las personas y los usuarios esté garantizada. Doctor, otra pregunta, ¿cómo ha sido la trayectoria de los directores que han pasado por este centro experimental? Sabemos que han sido personas muy importantes, personas reconocidas que han ocupado puestos altos y elevados. Para nosotros es un orgullo todos los directores que han pasado por el centro experimental. El doctor Víctor Levy, primer rector de la universidad, fue el primer director del centro experimental de ingeniería. Pues podríamos pasarnos horas hablando del aporte del doctor Levy dentro de la universidad y uno de esos fue dentro del centro experimental de ingeniería. El ingeniero Víctor Cano también fue director del centro experimental. Con toda la trayectoria y experiencia que tiene el ingeniero Cano dentro del centro también tomó en su momento la antorcha y lo siguió llevando adelante. Posteriormente el ingeniero Amador Hassel, más de 20 años director del centro experimental. Es el director que más tiempo ha estado en el centro experimental. Por supuesto, todo el mundo lo recuerda con mucho cariño por esa forma de ser y ese trato tan cordial del ingeniero Hassel para con los demás. Y su aporte también en la geotecnia es de valor muy destacable. Bueno, posteriormente tuvo el doctor Oscar Ramírez, actual rector de nuestra universidad. También fue director del centro experimental. Y le dio un giro importante y creó laboratorios importantes como el laboratorio de la baica, el laboratorio de estructura. Fueron desarrollados durante su gestión. Bueno, posteriormente tuvimos al doctor Álvarez, Humberto Álvarez, al doctor Cantanedo, al ingeniero Salvador Rodríguez, que también hicieron un paso importante dentro del centro y tomaron esa batuta y siguieron impulsándola hacia adelante. Y también la participación de la ingeniera Ángela Laguna, primera mujer que fue directora del centro. logró aspectos importantes como las acreditaciones en su gestión. El laboratorio de la baica logró su acreditación en los ensayos de aguas residuales. Nosotros hemos continuado con esa trayectoria. Hemos ampliado la cantidad de ensayos acreditados en la baica. Este año que viene vamos a comenzar a acreditar otros laboratorios, como en el laboratorio de ensayo de materiales. Ya que todos los directores, en su paso, han dejado su huella y han hecho su aporte y han impulsado el centro hacia adelante, que es lo que se busca en una gestión administrativa. Hemos llegado al final de esta edición especial de UTP Noticias, dedicado a los 60 años del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP, que es muestra de orgullo para la institución y para el país, ya que es el impulso de sus líderes y cientos de colaboradores que han marcado en el país huellas de calidad en todos los servicios que ofrece y que nos distinguen a todos como parte de esta Casa de Estudios Superiores y como panameñas. Así llegamos a la parte final de esta edición especial de UTP Noticias, dedicada al Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá. Te invitamos a que visites nuestra página web www.utp.ac.pa y en nuestras redes sociales. Soy Excel de Gracia, hasta una próxima edición. ¡Gracias!